Jamás imaginé que andar contigo Me cambiaría la vida en solo un mes Por culpa de tu amor introvertido Estoy entre la espada y la pared Entraste sin permiso hasta mi sueño Pasando largas tardes fiel con pie Dibujándome halagos con tus besos Y así de pronto no te vuelvo a ver A la mitad, a la mitad Estoy partida triste y sola A la mitad con mis proyectos y mis deseos Me siento río abandonado por el mar A la mitad, a la mitad Quedo mi aliento aprisionado Ten piedad, tengo hecho nudo el corazón Soy de papel, soy de cartón Por Dios regresa Que no puedo respirar Hablaste de volar juntos la vida Tú y yo somos mucho más que dos Que te sentiste electrizado en mi guarida Y así de pronto se fugó tu voz A la mitad, a la mitad A la mitad, a la mitad Estoy partida triste y sola A la mitad con mis proyectos y mis deseos Me siento río abandonado por el mar A la mitad, a la mitad Quedo mi aliento aprisionado Ten piedad, tengo hecho nudo el corazón Soy de papel, soy de cartón Por Dios regresa Por Dios regresa Que no puedo respirar Por Dios regresa A la mitad, a la mitad Quedo mi aliento aprisionado Ten piedad, tengo hecho nudo el corazón Soy de papel, soy de cartón Por Dios regresa Que no puedo respirar La mitad, a la mitad La mitad, a la mitad La mitad, a la mitad